Los hemos convocado justamente para dar comienzo. A partir de marzo empezamos con los talleres. Veníamos un poquito rezagados con esto de la pandemia y demás. Pero bueno, estamos muy contentos. Comenzamos con todos los talleres, el de gimnasia, yoga, arte, memoria. La verdad que... y pileta. La verdad que estamos muy contentos. La gente respondió muy bien. Lo que queremos decir es que los días. El taller de gimnasia es martes y jueves de 8 a 9 y de 9 a 10. Hicimos dos grupos porque había mucha gente. El taller de yoga, lunes y miércoles, de 8 y media a 9 y media. Y de 9 y media a 10 y media. El taller de arte, los lunes a las 15 horas. Es el único taller que está por la tarde. Siempre funcionó por la tarde. Y lo dejamos ahí con la misma profesora, Elie Lager. El taller de... y el taller de pileta... El taller de memoria me falta, que es de 8 a 9 y de 9 a 10, los días martes. El taller de pileta vamos a comenzar en abril. ¿Por qué comenzamos en abril? Porque hasta fines de marzo funcionó el taller en el SED por medio de la municipalidad. Y como no queríamos chocar con ellos, arrancamos a partir de abril. Queremos hacer una aclaración. Todos los talleres están funcionando, los pusimos en funcionamiento. Pero con una cuota mensual que tuvimos que hacer porque el PAMI todavía no está mandando nada absolutamente para los talleres. El PAMI hay que darle tiempo para que se acomode. Vienen también de 2 años de pandemia. Todo virtual, o sea, sabemos todos cómo funciona a nivel país, ¿no es cierto? Es muy difícil acomodar todo de una vez. Nosotros tenemos casi la seguridad de que a lo mejor a mediados de año ya esto se normalice. Por ahora arrancamos nosotros por nuestra cuenta con una cuota para cada persona que asista a los talleres. ¿Y cuánto es la cuota? El que viene son 300 pesos, más la cuota de socios que son 100 pesos. Es simbólico el valor. Lo hicimos bastante ajustadito para que no haya problemas y que la gente pueda asistir. Con respecto al taller de pileta, a la actividad de pileta es distinto. Ahí pagan 800 pesos. Van al set. Ahí tenemos dos grupos, miércoles y viernes. Un grupo de 8 a 9 y otro grupo de 9 a 10. Están bastante cubiertos, pero lo vamos acomodando. Le decimos a la gente que venga, que consulte. Lo que nosotros estamos ofreciendo es eso, es un servicio. La actividad de pileta es muy linda. Y te nombro la gente, los profesores. Tenemos un grupo de profesores. Bueno, él y Lager sigue con arte como siempre. Pero en otras actividades tuvimos que cambiar. Noelia Moyano está con yoga. Hay muchos que la conocían, otros no. Y el taller de gimnasia y pileta va a estar Fabiana Perino, que ya venía acompañándonos del año pasado. Y el taller de memoria que está Gianni Signetti. Así que eso es más o menos lo que... Pero obviamente invitamos a la gente a que se acerque al centro, que nos consulte. Y arrancamos despacito con turismo. Ya vamos a ir tirando información. Muy despacio, la gente quiere pasear, quiere viajar, es obvio. Pero ahí todavía no tenemos mucha información. Vamos a ir despacio porque hay muchos protocolos y demás que respetar. Roberto, ¿hay lugares, hay cupos aún en los talleres que estén mencionando? Mira, en algunos está todo saturado. Pero también tenemos, en piletas tenemos, sí, probabilidades de que vengan algunos más. Que posiblemente lo vamos a tener. Y no sé, más o menos arte que podría tener alguna gente más. Pero la gente en estos momentos está muy ávida de hacer algo. Tanto tiempo que tuvimos con tantos problemas, que la gente ahora quiere salir de... Quiere actuar, socializar. Sí, todo, para todo. Y más, la gente como nosotros, de la tercera edad. Y vale la pena mencionar, digo que ya se forman grupos, grupos de amistad, grupos muy interesantes. Que es un lugar de encuentro, viene a ser el centro de jubilados. Sí, mirá Freddy, la verdad que estoy tan contento de haber venido acá porque yo empecé yendo a piletas. Y después, bueno, tuvimos un grupo espectacular. Éramos 16, 17, todo jueves, martes y jueves. Y entonces me hablaron para que si quería venir a la comisión directiva acá del CEC y del centro jubilado. Y bueno, no dudé en una palabra porque yo estaba acostumbrado a estar en el club ahí por muchos años. Y entonces ya uno tiene una edad que tiene que hacer algo. Está muy bien. María, y usted también, digo, estuvo en los comienzos de esta institución y ahora retomado. No, y ahora retomo de nuevo. Me pusieron y tengo que seguir. Muy bien, bueno, ¿y feliz de estar acá? Sí, 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 porque me iniciaron todos los talleres y yo vengo a todo. Muy bien. Menos memoria porque no me coinciden los horarios, pero ya vamos a coincidir. Hay que hacerlo coincidir. Bueno, y me decían fuera de micrófono que se viene la asamblea también del instituto. Se viene la asamblea, exactamente, se viene la asamblea. Ahora estamos esperando turno, por llamarnos de alguna manera. Nuestro contador nos pide paciencia. Lo que pasa es que teníamos que hacerla el año pasado. Con todo esto de la pandemia se suspendió. Así que ahora estamos esperando la autorización de él. Obviamente tenemos que también poner la convocatoria en los diarios y demás. Así que suponemos que va a ser a fines de mes. Y ahí, bueno, sí, los vamos a convocar. Ahí va a haber, vamos a culminar un año y un balance y demás. Y algunos cambios en la comisión. Como vos bien dijiste, hay gente que se había retirado y descansado un tiempo y la volvimos a convocar. Hay otros que son nuevos directamente. Y hay gente que también tiene que descansar. Esto es, son muchos años de trabajo. Hay que estar prácticamente todos los días. Siempre decimos lo mismo. Yo no me estoy quejando, sino que estoy haciendo la aclaración de que algunos creen de que está todo hecho. No. Siempre hay cosas que resolver. Gracias a Dios estamos muy bien. Estamos muy bien. Es un grupo muy lindo. Y si bien hay una comisión armada, yo creo que lo correcto es que todos tengan el mismo valor. Armamos un grupo de WhatsApp. Hacemos mucha comunicación por medio del WhatsApp. Así que estamos perfectos. Y bueno, los vamos a convocar, sí, cuando hagamos la asamblea. Todo esto era para informar un poquito de que ya estamos funcionando. Y lo que yo te decía antes, que la gente se acerque, que consulte. Hay mucha gente que cree que por ahí estuvimos cerrados. No. Y hay otra cosa que quiero aclarar. Hay muchas consultas sobre el tema de los recibos, como siempre ocurrió, los recibos de PAMI. Esto de la supervivencia. Que vengan a consultar. Mayra está totalmente expuesta y brindando explicación sobre eso. Lo que más nosotros le decimos a nuestros socios es lo siguiente. Usando el débito, usando el débito en cualquier lugar, no tienen que hacer la supervivencia. Hay bancos que lo piden, hay bancos que no. Y si tienen alguna duda, que se acerquen al centro que Mayra los va a asesorar. Gracias, Esther. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Gracias.